Señor Pras, buenos días. Buenos días. Ayer mismo, antes de ayer, ha salido en algún medio de comunicación, de alguna manera velada, que usted tiene que ver algo, o ha tenido que ver algo, con el problema ocurrido el lunes pasado, me parece, con el asesor de la alcaldesa, el señor Verdú, y un trabajador o un desempleado que se encontraba allí, ya que, de alguna forma, su nombre aparece, casi siempre Panamá, en todas estas comunicaciones. ¿Qué tiene que ver usted con el incidente del lunes pasado? Mañana vamos a hacer una nota muy completa y el comité local del Partido Andalucista se va a manifestar sobre esa pregunta que usted me hace. Pero yo le había contestado a usted la pregunta. Antonio Pras estaba en Cádiz ayer, no vino hasta el día que ocurrió los hechos, hasta las ocho de la tarde, por lo tanto, ni siquiera estaba en San Lucas, tuve conocimiento por teléfono. Y, lamentablemente, algún medio de comunicación, que ya no sé si hace falta decirse un hombre, cuando dice una noticia, aparte le pone otra cosa al lado. Yo no estaba, nosotros condenamos toda violencia, venga de donde venga, pero lo que pasa es que yo me da la impresión de que el señor Verdún y algún que otro tienen obsesión con Antonio Pras y parece que yo no estaba aquí, en San Lucas, esa persona, yo lo tengo en la red con esa persona, esa persona estaba allí, la justicia dirá qué ha ocurrido y quién tiene la culpa, pero que no le quepa duda que el Partido Andalucista, el comité local de este partido, va a hacer un comunicado porque nos parece lamentable y vergonzoso que en un ayuntamiento democrático ocurra lo que ha ocurrido en el día de hoy. Por lo tanto, va a darme una valoración, pero yo le quiero decir al señor Verdún y a la señora alcaldesa que debe de utilizar sus tentáculos para confundir a la opinión pública y siempre, está Antonio Pras, pero para estar donde está, estaba en Cádiz y no tiene nada que decirse sobre esto y solamente condenar los actos que se produzcan desde el insulto, desde las descalificaciones y desde las agresiones. Pero yo creo que tendremos que decir algo porque los sanluqueños y sanluqueñas no pueden quedar a margen de algo que ha ocurrido en el ayuntamiento que es grave y que, por lo tanto, nosotros vamos a dar nuestra opinión y el comité local, en reunión celebrada en el día de ayer, va a dar su opinión y donde también exigiremos responsabilidad porque no es lo mismo que un señor haga lo que haga que lo haga un responsable político como el señor Verdún. Muchas gracias. Buenos días. Hoy queremos informar a todos los sanluqueños de lo que hacen nuestros políticos cuando se celebra un pleno y de lo que hacen para resolver los problemas de los ciudadanos, nuestra alcaldesa, el señor Marín y doce concejales más. Y una vez más, le queremos decir a los sanluqueños que, lamentablemente, ante la grave situación económica que hay en Sanlúcar, ante la grave situación que están pedeciendo muchos trabajadores y muchas empresas, el orden del día del pleno, y esto no es algo que nos inventemos, el Partido Andalucista no dice absolutamente nada. Una propuesta contra la violencia de género, una propuesta para modificar el consejo escolar, ruegos y preguntas y los presupuestos de las empresas públicas. Por lo tanto, esto es lo que trabajan y lo que hace nuestra alcaldesa y el señor Marín para solucionar los problemas que tienen los sanluqueños. Y entre ellas queremos hacer una valoración, una valoración, por ejemplo, de la empresa de la vivienda. Esa empresa que a día de hoy, después de más de tres años y medio, no ha puesto un ladrillo y que, lamentablemente, en sus cuentas, presenta un déficit en los presupuestos, la liquidación de los presupuestos del año 2009, de 130.000 euros. Y que en una situación de crisis, donde los trabajadores han estado dos meses sin cobrar, lamentablemente, y se nota que vamos a estar en campaña electoral, adentro de muy poco, se aumentan los gastos corrientes, se aumentan los gastos corrientes y otros gastos, cuando los trabajadores llevan dos meses sin cobrar, se han llevado, y cuando esta empresa, lamentablemente, no por culpa de los trabajadores, sino porque no hay gestión por parte de este equipo de gobierno en la construcción de viviendas, de protección oficial de cualquier tipo, aumenta los gastos corrientes en publicidad, en oficinas, en propaganda. Esto es el reflejo de lo que se hace en San Lucas. Nada. Y lo dice el Pleno. Un Pleno vacío de contenido y sin gestión. Nosotros, por el contrario, queremos decir a los saluqueños que vamos a hacer lo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Vamos a presentar cuatro propuestas por urgencia. Cuatro propuestas que van encaminadas, en primer lugar, a resolver los problemas que tienen los vecinos de la calle Trasbolsa, donde hay dos edificios en ruina y donde es un peligro constante pasar por la acera, para que se adecente la zona de la calle Trasbolsa. Vamos a presentar una propuesta de los vecinos de la calle La Capillita, donde pretendemos que una calle que hace 40 años no se arregle. Vamos a presentar una propuesta muy importante, que ya la hemos presentado en varias ocasiones, como es la Declaración de Interés Turístico Nacional del Embarque de la General del Rocío, que por fin a nuestra alcaldesa se le ha encendido una luz y ve que es un tema importante para San Lucas. Y espero que el equipo de gobierno apruebe esa propuesta, que por cierto no la ha incluido en el orden del día de las comisiones informativas. Y vamos a hacer también una propuesta de algo que nos preocupa de cara al futuro de esta ciudad, y es como es el tema de la exclusa del Guadalquivir. Una exclusa que el CECI, las universidades de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, de Granada, dicen en sus informes que es contradictorio y que puede tener graves repercusiones de cara al futuro. Graves repercusiones en el estuario del Guadalquivir, graves repercusiones en la pesca, en el turismo, en nuestras playas. En definitiva, dicen que esa obra, hoy por hoy, puede ser un caos y la muerte del Guadalquivir si se lleva a cabo esa operación, esa obra que se pretende hacer en Sevilla para que los transatlánticos que van a Cádiz vayan a Sevilla a desembarcar los pasajeros. Yo creo que una barbaridad más de las que pretende hacer el gobierno de Andaluz. Y nosotros dentro de la línea también de los problemas que tienen los ciudadanos vamos a hacer preguntas y ruegos, preguntas y ruegos que van encaminadas, por ejemplo, qué pasa con ese expediente que no nos enseñan, algo habrá raro del expediente de la supuesta discoteca que se va a construir la avenida de Bajo Guía, qué pasa con el compromiso del señor Zapatero con el Palacio de las Obras, qué pasa con las obras de la residencia de los ancianos, qué pasa con qué previsiones hay de ingresos, tanto de la Junta como del Estado para Sanluca, que es cero pesetas. En definitiva, problemas que los ciudadanos nos están planteando y que lamentablemente no tienen ninguna respuesta por parte de este equipo de gobierno. Yo espero que estas propuestas que va a presentar el Partido Andaluzista sean apoyadas por los grupos políticos porque, como he dicho anteriormente, un pleno sin contenido, un pleno sin contenido, apoyen esas propuestas que tienen en definitiva ayudar a las personas y ayudar a los vecinos de Sanluca y presentar alternativas a la paralización, paralización de un equipo de gobierno que ha perdido el rumbo y que hoy por hoy no sabe qué hacer, excepto presentar carteles y hacer propaganda electoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!